Hey, hey, bebé, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Hola, hola, les habla Néstor G Para presentarles la mejor salsa Salsa, como tú lo querías Tuviste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Oye, nena, yo soy tu veneno, pero también tu antídoto Nuestra locura no tiene comparación Yo siempre seré la llama que a ti te quema ¡Uh! ¡Wow! Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Con espíritu de planeta y creatividad humana Fui creado para diferenciarme entre los demás Nuestro estilo es único Poseidón La cremita ¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas Borraste tu mente esa triste historia Que no te hace bien? Juegala Poseidón ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo Y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz Amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya Olvídalo ya, mujer Tú ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya, por Dios Abre tus alas y échate a volar Que yo, aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Está mixiando DJ Samuel Martínez No alcanzó Poseidón Tanto amor Que al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos Donde irás No lo sé Donde iré En qué piel te olvidaré Si me vas a elegir Yo prefiero quedarme contigo Sabré Cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dorera el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó Mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré No sabré Cómo hacer Como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dorera el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dorera el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Memes Mix Página minitequera Víctor David de Venezuela ¿Qué sucedió sin darnos cuenta? ¡Bing! Aquella noche de abril ¡Stream Power! Pregunté en aquella fiesta Y por fin llegué hasta ti Conocí yo a tu marido Conociste a mi mujer Y por debajo de la mesa Conversaban nuestros pies Y por un momento solos Nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó Mi corazón Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras Necesito de tu amor Solo mía Solo mía Solo mía Aunque sea por unas horas Cada día Tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo ¿qué puedo hacer? Ser quien te puso en mi camino Y salir no puedo de él Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Que no sepa tu marido Ni se enteren mi mujer No se da la cremita Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé No sé si estoy Libre de culpa Soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Mi vida luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día Poseidón ¿Quién lo ha dado nunca Un solo paso en falso? Colocándote los mejores temas De la salsa ¿Quién ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién lo ha estado Al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer a llorar? Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz El jefe DJ Goku El cerebro Tras esta vaginaria Jose Don Jesús Maurera El que controla La iluminación Quien lo ha visto Quien lo ha visto un día Derrumbarse todo Y crecer de nuevo A su alrededor Quien lo ha visto Hojas en un tronco roto Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también Conservé Conservé Mis ilusiones Aún a punto De tenerme Que rendir Esperando ver llegar Tiempos mejores Yo he pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Te digo que tengo derecho A ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho A ser, a ser feliz DJ Samuel Gardini Las mezclas de este lucha No juegan carrito Eres Poseidón El amor más bonito que tengo La cremita La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las que entrañas De la más alta montaña Porque Tú eres para mí La canción Que alabrote mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños Me llama Eres el regalo de Dios Que mi amante Va para que nunca Se apague Mi voz Eres para mí Eres para mí Toda la inspiración De mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida Encendida Eres todo Y siempre algo más Cuando yo veo En las mañanas Las sonrisas Que me dan Yo soy un tipo Que mire este mundo De frente Vivo la vida Sin miedo A saber Donde voy Digo que no Si no quiero Y del peligro Me alejo Tengo otras cosas Metidas Aquí en mi cabeza Yo no estoy ¿Quién es esa? Y gran vacilones A toda la gente A ayudar Escucho la radio Que la que aquí En mi corazón Buscando la luz De una estrella Aprendo que la vida Es bella Y poco me importa Si el mundo Me llama Careta 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 La droga Te vira la vida Reveje Que mucho te cuesta Después Aléjate de esa droga Droga Ponle ya punto Porque Te vas a morir Sin saber Que la vida Te ofrece Otras cosas Diseñador gráfico Joan Mar Hernández No mames Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antiguo Poseidón La cremita Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú No podrás arrancarme De ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti Te quema Me siento Como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo De volverme a amar Tu cuerpo Llama a mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas Tenerme cerca Y darme placer Deseas Intensamente Que te hagan Mía Gota a gota Sensualmente En calmar Tu ser Antídoto Tu cuerpo Me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Memes Mics Tu página Mi tequera Víctor David de Venezuela Dices Que vives como en una celda Bien tomada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado Y te ha negado hasta el derecho Nunca te quedas Nunca te quedas Cuando es calmado Ya tu sed Siempre te vas Después te ha negado Después que azotó cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches Aquellas noches de vacío Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarrician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conozco De mi perrazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tu y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Es el show Móvil del momento DJ Samuel Martínez El DJ original Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Poseidón Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Esa mujer Esa mujer que no ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin tu ame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Que tú abandonaste Diseñador gráfico Joan Mar Hernández Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo En casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La palabra sucediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Dando la nota En tus rumbas Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel Que yo soy Poseidón Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser Real Que me importa Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad Que en un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante En salsa somos Estilo Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Poseidón Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mil sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscaste los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegara a tu lado Y te sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance En el baile Encontró su principio Y por el baile Jamás va a tener Un final Pues cada vez Que mis brazos Te aprietan Bailando Vamos marcando Tú y yo Del amor El compás Y todo comenzó Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Dime Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Llegar es fácil Mantenerse Eres de los mejores DJ Junté lo más hermoso Samuel Martín Y yo coincido Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No comprendo Y me alejo No soy nada Es decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós te deseo Lo mejor Que estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Las cosas Solo en mí Es un móvil Uso de mi celu Poseidón De que ya me olvidaste Dile que has cumplido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte, mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte, mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel Más música Inmenza La verdadera de paja Concentro Solo pensar en tu vida Los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso Tan solo en el ocaso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veré un espectacular A tu lugar te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Dice Que ya estás A su lado Te extrañaré Te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos Me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca del Rey Celestial Espero que guíes mis pasos Y bendigas mis huellas Al caminar Te extrañaré Te ha quedado el espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Te ha quedado el espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Intentaré olvidar Cada día que pase Poseidón Poseidón Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor No puse en tus manos No puse en tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor El más grande amor Intentaré Tanto y tanto amor Me has inundado Me has inundado Me has inundado la razón De llanto No hay canción Que me conmueva Lo sentido Aun en silencio Me lastima Es un castigo Tanto y tanto amor Tú me has cerrado Me has cerrado el corazón En un blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante Más sublime Te has dividido Mi alegría En cicatrices El DJ Revelación Del momento DJ Samuel Martínez No creemos en nada Poseidón Mi falla Mi mente Simplemente No funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa Vitamina Que de pronto Me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada Nada Sin ti Nada En el rumbo de mí También los hombres Lloran Saludos a los Panas Míos DJ Genaro DJ Gabriel Jiménez Erickson Visay Carleidis Mendoza La jefa DJ Jesús Maurera Solo Solo Me Veja Solo Sin decir Por qué Sin explicación Es como La tarde Hoy es de mi lado Sin decir adiós Callas como El silencio Como Calla mi alma Cuando tú te vas Y me reprima Mi propio Fracaso Cada sonrisa Me cuesta Un pedazo Cada mirada Es lo mismo Y no hay Como Decir Que en mi pecho Está escrito Tu nombre Que una gran llama Me quema Y me quema Que tú eres la Que te alejas Como un eco Sin ti Y me quedo Pensando En mi soledad Y me aspeo De las cosas Que me hablan De ti Que hacen recordar Que aún Estás en mí Y me paso Las horas Mirando el reloj Y me paso Los días Buscando El control De mi vida Que eres tú Mi amor De mi vida Que eres tú Mi amor Y me quedo Pasando Mi soledad Y me aspeo De las cosas Que me hablan De ti Que hacen recordar Ya me estás En mí Y me paso Las horas Mirando el reloj Y me paso Los días Buscando El control De mi vida Que eres tú Mi amor De mi vida Que eres tú Mi amor Y me quedo Y me quedo pensando En mi soledad Mi bestia De las cosas Que me hablan De ti Me siento triste Y me encuentro Tan solo Estás tan lejos Y no sé qué hacer Y me quedo pensando En mi soledad Mi bestia De las cosas Que me hablan De ti En mis noches Te recuerdo Te tengo en mis sueños Vuelve a mi mujer Así Me quedo pensando En mi soledad Mi bestia De las cosas Que me hablan De ti Como he de negar Que este amor Inmenso Me está consumiendo Y no estoy feliz Me quedo pensando En mi soledad Mi bestia De las cosas Que me hablan De ti Te escucho En cada noche Decir mi nombre Como un eco Sin fin Te escucho De las cosas Con la luz O la vida O la vida Lo que beso iste ации Eres Pero no sé Tres La luz Y slut Do Dos россий Baby